... ... ... ... Alguien de por acá que nos enciende la muerte por favor compañero, compañero ¡Suscríbete! También por ahí les están entregando simbólicamente unas monedas. Se llama Cuima. En los días de la energía maya, en el calendario, en el Nahual Toj, en la energía Toj, nosotros pagamos por nuestra vida, por nuestro destino, por los bienes recibidos, bienes materiales y espirituales. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, sabe hoy qué cuentas puede saldar en este sagrado día, ¿verdad? Entonces, les voy a invitar, compañeras y compañeros, para que en una sola voz, en un solo corazón, nos unamos en una palabra de gratitud ante el día de este Nahual. Energía Toj, energía que aplaca los sufrimientos, que quita los sufrimientos, que quita también los vicios, compañeras y compañeros. En nuestros territorios estamos experimentando grandes fenómenos relacionados con los vicios, ¿verdad? Y todo esto traído también desde la colonia, desde la invasión. Y es algo que tenemos que pedir hoy, que nuestros pueblos se encuentren libres de sufrimiento, de vicios impuestos, de sufrimiento sobre los niños, niñas, hombres y mujeres. Entonces, hoy vamos a pedir al unísono en una sola voz. Con su permiso, entonces, me permitirán la conducción para poder invocar a las abuelas y los abuelos mayas en esta sagrada mañana. Entonces, los que, si ustedes desean, pueden ponerse de rodillas. Nosotros acostumbramos a hacerlo de rodillas como una señal de gratitud ante el mundo, ante la vida, pero también de humildad. Y es nuestra primera manifestación de esa palabra que nosotros decimos, descolonizar nuestro pensamiento. Es una forma de manifestar la gratitud con humildad ante la vida, ante el mundo y ante las energías. Con su permiso, entonces, compañeras y compañeros, ya les vamos a decir el momento de entregar sus monedas de pago. En nombre del corazón del cielo, en nombre del corazón de la tierra, aquí donde nace el sol, aquí donde se oculta el sol. En la entrada del aire y la salida del aire, al corazón del cielo y de la tierra. En este sagrado día, sagrada hora, sagrado momento. Venimos aquí, grandes abuelos y abuelas, ante esta energía del Nahualto. Con gran gratitud, con gran humildad, abuelas y abuelos, para poner en sus manos este trabajo de pensamiento, de palabras, de compromisos, de conclusiones, de acuerdos. Abran nuestra voz, pues abuelas, abran nuestro pensamiento, pues abuelos. Estamos aquí, ante ustedes, grandes abuelas y abuelos, hombres y mujeres, provenientes de todos los continentes, abuelas y abuelos, al oriente, al occidente, al norte, al sur y al centro. Invocamos así, a los primeros 20 Nahuales, a los primeros 20 ancestros, los que nos antecedieron. Oh, poderoso gran abuelo, gran espíritu poderoso del Hunra'an. ¡Suscríbete! El día de hoy les invocamos grandes abuelas y les pedimos que nos acompañen, que vengan grandes abuelos, que nos regalen su bendición para aperturar esta gran reunión, este gran colectivo grandes abuelas para poder entrelazar nuestra fuerza, nuestra energía con otros pueblos y nos hagamos una sola voz, una sola energía. Grandes y poderosas abuelas en este sagrado día del Nahualtó, que venga pues la esperanza sobre nuestros pueblos, que venga pues aquellos cambios grandes abuelas, pedimos para que todo sufrimiento, toda pena, todo dolor en nuestros territorios sea aplacado por la fuerza de su poder. Abuelas y abuelos pues, encendemos nuestra luz como una forma de gratitud, de agradecimiento ante el tiempo, ante la vida, porque nos han dado la posibilidad de amanecer a un nuevo día, de llegar a la culminación después de tanto trabajo, después de tantos procesos, a este gran encuentro, grandes abuelas. Gracias, gracias de todo corazón, porque aquí se han tejido redes de lucha, grandes abuelas y abuelas. Gracias, pues, voy a comenzar a pasar la luz. Yo sé que muchos no pueden a veces aguantar el fuego, mientras ustedes vayan haciendo... Sus palabras de gratitud pueden ir poniendo sus velas acá, y dejo la palabra para aquellos que traigan en su alma, en su corazón, la necesidad de dirigirse ante el Creador, ante el Formador en esta tierra del Ishimuleu, sus palabras de gratitud y agradecimiento, su invocación desde su forma de sentirlo en su alma, en su corazón. Por favor, queda abierta la palabra para ustedes, hermanos y hermanas. Buenos días, saludos ancestrales a todos y a todas. Gracias, agradecerles por este espacio. Creo que cuando estamos conectados espiritualmente, todo nos fluye y todo se apunta a nuestro favor. Ayer cuando viajaba, pues antes de viajar desde Colombia, pensaba en qué pudiera llevar que nos representara en este espacio. Entonces pensé en un símbolo adincra, proveniente africano, que es la sabiduría, y traje esto. Y cuando llego acá y miro este símbolo, entonces es muy similar al que yo he traído. Y ustedes han traído a este espacio, han compartido con nosotros una simbología, y hoy en medio del sincretismo que le llamamos, yo veo que también se conecta con esa simbología, que es la simbología adincra de sabiduría, que significa. Entonces yo quiero dejar en este espacio, y para todos y para todas, la sabiduría, el aprendizaje, el conocimiento que nos dejan nuestros ancestros, nuestras ancestras, el seguir reconociendo nuestra identidad como pueblos indígenas y como pueblos negros. Porque existimos, aunque sigamos siendo invisibilizados, existimos como pueblos negros y pueblos indígenas. Si ustedes me lo permiten, me gustaría dejar estas formas en cada uno de los cuatro puntos, para que sigan aportando y sumando a nuestro proceso. Muchas gracias. Gracias. Buen, hermoso día, hermanas y hermanas de toda esta Latinoamérica oriental. Toda la fuerza, toda la comunicación, toda la integración, que es la que necesitamos. Y toda esta luz, para los países latinoamericanos que estamos atravesando, en el caso de donde provengo, Argentina, que llegue la luz a Argentina. Gracias por todo, gracias por el encuentro. Gracias. 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 Hermanas y hermanos de nuestra Abiyala, reciban ustedes el saludo fraterno de los pueblos del Tahuantinsuyo, del sur de nuestra Abiyala. Decía en nuestro Runasimi que aquí estamos, aquí estamos por la energía creadora y la voluntad de nuestro Padre Sol y el amor fecundo de nuestra Madre Tierra. Ahora, deseamos, apostamos y trabajaremos para alcanzar grandes acuerdos y seguiremos luchando para alcanzar nuestros objetivos como movimientos sociales, como nacionalidades de nuestra aviallada, es lo que quería decir. Y he tomado de esta mesa este maíz que es nuestra mamá Sara, el hombre, digo el granito eterno y el compañero de los hombres y mujeres, decimos en nuestro Runasimi, y llevarse un granito como recuerdo y como compromiso más que nada de este encuentro. Aneo Jopanaikuna, muchas gracias por vuestra atención. ¿Alguien más, compañeras y compañeros? Aneo Jopanaikuna, muchas gracias por vuestra atención. y en el año pasado, no se puede ver con nosotros. En el año pasado, en el año pasado, de la vida, se puede ver con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Compañeros, compañeros, alguien más? Gracias, compañeros, abuelos y abuelas, hoy agradecemos la vida y también los recordamos por estos 532 años que pronto se estarán cumpliendo de ese inicio de muertes colectivas sistemáticas. Les agradecemos profundamente su acompañamiento hasta hoy. Queremos decirles que gracias a ustedes que estamos aquí. Seguimos en pie. 500 años han pasado para la Ximuleu. 532 años para toda la Riyala. Queremos decirles que hoy estamos aquí entreteciéndonos nuestra serenidad. Queremos sanar, sanar nuestras heridas, sanar nuestros traumas colectivos, transgeneracionales. Hoy queremos decirles que somos los responsables de esa sanación. gracias por reunirnos, gracias por traernos, gracias por el viento que nos trajo hacia el camino, gracias por el agua que nos mantiene, gracias por el fuego y su calor, gracias por toda la energía. Gracias por toda la energía de la tierra. Gracias, Abuelo Toc y Abuela Sol. Gracias, Cabahuiles, porque nos acompañan este día y estos 500 años, 532 años nos han acompañado. agradecemos profundamente esta lucha y queremos decirles que seguimos en pie. Y queremos decirles también que no queremos más muertes en ninguna parte del mundo porque es la atrocidad más grande que podemos cometer entre hermanos. Camochi, gracias. Gracias. ¿Alguien? Por favor, Tati, por favor. Gracias. 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 Quiero agradecer especialmente por la vida y ese vivir bien. Que se está promoviendo y algo pues me motiva de verdad a ofrecerle a la JAU este trabajo que cada quien está haciendo, unos viniendo del norte, otros del sur, otros del oriente y otros del occidente. Veo ahí a los hermanos bolivianos a quienes yo admiro inmensamente porque ellos son nuestros hermanos mayores en este proceso del vivir bien. Obviamente que lamentamos que todo ese proyecto corra el peligro al que somete el imperio todo este esfuerzo de los pueblos de la Vialala. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra memoria y la memoria de nuestros abuelos comparten este momento. Grandes personajes de quienes nos nutrimos por todo ese esfuerzo de la filosofía de la liberación que se está haciendo en los pueblos de la Vialala. Hola, Ramón Grosfogel. Soy seguidor suyo a través de los medios. He sistematizado, he más que todo digitalizado varias de sus conferencias. Sospecho que, como solo los he visto por ahí, sospecho que alguien es Katia Colmenares. Y alguien más por ahí que he visto nada más en los medios, pero que hoy de verdad me voy a sentir halagado de compartir ese es su espíritu de lucha. Porque hermanos todos, cada quien desde su espacio hace una lucha, pero la lucha intelectual es sumamente importante. Concluyo con lo siguiente por lo que nos pasa en Guatemala, que es un poco lo que pasa en América Latina. No basta con la resistencia, no basta con la resiliencia, no basta con la reforma, no basta con la inclusión. Es necesaria, y otra vez presto las palabras del hermano Juan José Bautista Segales, que es necesaria la transformación. Sin transformación no tenemos futuro. Así que este esfuerzo que se está haciendo, derivado de todo el trabajo que se haga, creo que estaremos avanzando. Conocer a todos hermanos, hasta acá, y hasta acá, y hasta acá, que estos días que van a estar en Guatemala, sean de verdad de profundo misticismo, de profunda espiritualidad para todos. Y de verdad me voy a sentir muy congratulado, después saludar a los hermanos, a los de Bolivia, a quienes dentro de exactamente en 15 días yo tendré la oportunidad de visitar nuevamente Bolivia. Y de verdad, ese Bolivia para mí es el Mesías, del que habla Walter Benjamin, como pueblo que puede salvar a la humanidad. Amo Chive, muchas gracias. Gracias, compañeros y compañeras. Todos tenemos nuestros cuincos, nuestras monedas en la mano, son hechas de resina de árbol. Entonces, con gran humildad, con gran gratitud, pagamos por nuestra vida, por nuestro camino, por nuestro destino. Gracias, gracias por tener la oportunidad de haber atravesado un gran mar, un gran océano, algunos, para poder estar acá. Gracias por esa sangre, entonces, que recorre nuestras venas. Gracias, porque prontamente, tal vez veamos ese buen vivir para nuestros pueblos. Gracias, 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 Sagrado Universo, por darnos la oportunidad de reunir nuestra energía en una sola voz y en un solo pensamiento para el buen vivir. Que las grandes y poderosas abuelas y abuelos, pues, reciban este pago en nombre de aquellas víctimas también del genocidio. Que reciban este pago aquellos abuelos y abuelas que no han tenido la oportunidad que nosotros tenemos de abrir nuestra voz, de poder escuchar la palabra, de poder encender nuestra luz. Abuelas y abuelas y abuelos, pagamos nuestro día, en este sagrado día toh, para que llegue pronto el nuevo amanecer, la nueva aurora y veamos el buen vivir para nuestros pueblos. Por ese abyayala libre, por ese abyayala que tenga vida, que tenga una existencia, por la misma fuerza y la misma sangre de nuestras abuelas y nuestros abuelos de todos los continentes. Que así sea, pues, que esta reunión sea de bendición, sea de conciliación, sea de sabiduría profunda, emanada de nuestras abuelas y nuestros abuelos de los diversos pueblos que hoy nos visitan. En honra a ustedes, a sus abuelos, a sus abuelos, a sus abuelas que emprendieron esta lucha, con su permiso, pues, compañeras y compañeros, ponemos nuestra vela y pagamos y también pedimos por la vida sobre este planeta. Gracias, 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 gracias. Pueden pasar, por favor, solo no las tiren, póngalas ordenadamente, con el tuirco que tienen en la mano. Gracias, 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 gracias. 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 Si alguien no pudo tomar luz o tiene velita, ¿qué están? Si me paso una candelabra, escúchame. ¡Gracias por ver el video! Gracias a aquellos 20 abuelos, aquellos 20 nahuales, aquellos 20 ancestros que nos puedan acompañar. Gracias a aquellos abuelos que vengan del oriente, del occidente, del norte, del sur y del centro. Que se sienten en nuestra mesa, porque ustedes saben, abuelas y abuelos, que les hemos honrado con una panela, con unas monedas de pago por nuestra vida, con una panela para endulzar nuestra vida con toda gratitud. Gracias, abuelas y abuelos, pues, y ponemos ante sus manos, ante sus pies, estas jornadas de diálogo, estas jornadas, grandes abuelas, de pensamiento crítico. Grandes abuelos, les pedimos entonces, sean ustedes los que encaminen, los que vayan delante de nosotros y que pueda haber mucha sabiduría en nuestras intervenciones. Gracias, 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 que aperturamos entonces, grandes abuelas, sean ustedes los que lo guarden, los cuiden, así como llegamos, grandes abuelas, se desarrolla en paz, en total alegría y acolínea. Este gran acontecimiento para todos los pueblos delante de allá, gracias de todo corazón, donde nace el sol, se oculta el sol, entra el aire y la salida de la tierra, gracias a la madre tierra, gracias profundamente, gracias de todo corazón. Buenos días, buenos días, compañeras, buenos días, hermanos, nosotros vamos a llegar en fuego, muchas gracias, gracias. Y así es como en este momento pues le ha dado cierre a la ceremonia que se ha dado inicio en el lugar.